Música Hola Platanators, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos al especial 88.000 Platanators Nos encontramos aquí en el blog de preguntas y respuestas que tanto os prometí en el anterior vídeo de Parkour Muchísimas gracias a todas las personas que participaron utilizando el hashtag Masi88K para enviarme una preguntita para este vídeo Aquí en la segunda pantalla tengo la pequeña selección que he hecho y muchas personas se preguntarán Pero Masi, te pregunté algo muy interesante, ¿por qué no lo has respondido en este vídeo? Tranquilos, porque más adelante tengo pensado hacer más blogs de preguntas y respuestas como este Pero no quería hacer que este vídeo fuera ni muy largo ni muy aburrido, sabéis que es un especial Y quiero que todo el mundo lo disfrute También, antes de comenzar, quería las gracias a todos de corazón por todo el apoyo que me habéis dado en estos casi dos años que llevo en Youtube La verdad que ahora de comenzar el canal nunca pensé que iba a llegar tan lejos, que iba a tener tanto apoyo, es una brutalidad Todos los mensajes que me mandáis todos los días, tanto por Twitter, por Facebook, por Youtube Así que verdad, muchísimas gracias y he de deciros que tengo un nivel de compromiso muy grande con el canal, con todos vosotros Quiero haceros disfrutar, quiero que entréis al canal y paséis un buen rato con mis vídeos La verdad que por eso pues me lo tomo tan serio, por decirlo, da igual que tenga conexión de plátano, que Youtube vaya mal No quiero parar de subir vídeos, quiero que vosotros disfrutéis pues entrando al canal, pasando un buen rato, te echas una risa Te olvidas de tus problemas y la verdad que eso es muy confortable O sea, me hace sentir bien que muchas personas juegan mis vídeos para desconectar un poco, para reírse, para pasárselo bien Así que verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo, así que bueno, comenzamos con el especial Y bien, la primera pregunta la ha enviado el señor Víctor Patiño y dice así Masi88k, ¿por qué te pusiste by Masi88lm en Youtube? Vale, les voy a empezar a contar mi pequeña historia en este mundillo Y es que allá por el año 2011 yo veía muchas series de Minecraft O sea, me encantaba el tema de ver series de Minecraft, no solo, o sea, yo solo no Sino, con mis amigos, nos juntábamos en un TS, cargábamos el episodio y a la vez le damos al play y lo veíamos todos juntos Luego lo comentábamos, tío, mira lo que ha hecho, he hecho una granja de no sé qué, ha puesto un horno especial Que se ha volado con una cacatúa, etc, 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 era una brutalidad Yo decía, tío, este señor hace lo que le gusta, es decir, juega un juego, lo comenta y la gente lo ve, le gusta lo que hace Yo también quiero hacerlo porque me gusta mucho jugar a este tipo de juegos, me gusta jugar al Minecraft, al GTA, al FIFA Yo quiero hacer lo mismo que hace él, y bueno, yo creo que por eso también todo el mundo empieza a un canal en YouTube Entonces, me lo cree, el nombre era Masi88LM, pero tenía un pequeño problema Y era que tenía un PC gamer, por así decirlo, del año 2008, que tenía 2 GB de RAM El Minecraft me iba bien, de hecho, si pongo el PC ahora mismo, más o menos me irá decentemente Pero al tener 2 GB de RAM había un pequeño problema Y era que cuando le daba a grabar, ya sabéis que utilizas un programa externo como puede ser Fraps o Minilis Action Pues bajaba un montón los FPS del Minecraft, ¿por qué? Porque no había suficiente memoria RAM Con lo cual los vídeos tenían una calidad visual pésima Iban a 15 FPS, ya sabéis que la gente es muy exigente Y un vídeo que se ve a tirones, que se ve mal, pues no mola Así que al final lo que hice fue abandonar ese canal de Masi88LM, lo abandoné y lo cerré ¿A qué viene esto? Pues que en verano 2013 iba a empezar la universidad Y dije, voy a empezar un proyecto que quería hacer hace tiempo Tenía un ordenador nuevo con 8 GB de RAM, un i5 procesador y demás Con el cual sí podía grabar más vídeos de Minecraft y bien Con lo cual me creé el canal Y como no sabía qué nombre ponerle, pues le puse By Masi88LM, era el nombre anterior Con el prefijo By, por ejemplo, Stacks es By Stacks Pues el mismo prefijo Ya sabéis que es muy importante el tema del nombre de crear un canal Porque es algo, es como tu marca, ¿no? Si te amas Pepinillo Gamer y luego cuando tienes más suscriptores o creces en YouTube Ya no te gusta el nombre, es muy difícil que te lo cambies Porque la gente te va a conocer como Pepinillo Gamer, por ejemplo Y pues mira, como ya soy Masi88LM, pues le pongo el By Y no me estoy comiendo la cabeza, es un nombre bastante guay, bastante compacto Y que me mola Así que bueno, ya os he explicado el porqué de By Masi88LM Pero luego el propio nombre Masi, ¿qué es Masi? Pues es Mini Es igual que si tú te llamas Alcachofa de Ni, pues yo me llamo Masi Mi nombre real es Luis 88, ¿por qué 88? No es que sea de 1988, no Es que, a ver, una pequeña broma Por así decirlo con mis amigos que son de España Y es que en Canarias a veces se suele decir en vez de 88, 8 o coche Se suele decir coche, oyenteollo, hoyo, etc, etc, etc Entonces pues tenían la coña de Ah, el hoyo, el coche, no sé qué Pues era la broma, no te sé Pues mira, me pongo 88 porque me hace gracia el número Porque me recuerda a la broma que tengo con mis amigos Y el M son mis iniciales Luis y la M, pues puede ser Luis Manuel, Luis Miguel, Luis Mariano Ah, no lo sé, eso ya lo dejo abierto Pensad lo que queráis Más adelante diré el porqué de la M Chan, 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 chan Así que bueno, este es el porqué de mi nombre de By Masi88LM en YouTube Y bien, pasamos ya a la segunda pregunta Sido enviada por el señor Emir Amador Piña Y dice así Hashtag Masi88K ¿Quién es tu YouTuber favorito? Pues bueno, la verdad es que mi YouTuber favorito actualmente Es AuronPlay La verdad es que sé que voy a entrar a su canal Voy a ver un vídeo Y me voy a reír Me voy a divertir viendo su vídeo Hace un tipo de humor Lo hace muy bien O sea, es un tipo de canal que me encanta Los vídeos son muy entretenidos Ha cambiado mucho lo que era al principio Antes era un vídeo pues de salseo Un vídeo de debate Que la gente se peleaba Que si había pelea y en plan Pues no, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro Pero últimamente ha cambiado el canal Y me ríe un montón O sea, la verdad Ha hecho un cambio para bien Ya veis que el canal no tiene por qué hacer siempre lo mismo A veces en el cambio está la clave Tú puedes darte a conocer porque subes Minecraft Pero luego puedes subir otro tipo de juegos Y la verdad es que me mola mucho el canal de AuronPlay Y por eso es mi YouTuber favorito La siguiente pregunta ha sido enviada por el señor Alex Bridge Y dice tal casi Hashtag Masi88K Hola Masi Aquí va mi pregunta ¿Alguna vez pensaste en dejar YouTube? Gracias y saludos Pues la verdad es que muchas veces me planteé dejar el tema del canal Dejar YouTube ¿Por qué? Porque yo creo que es lo que le ocurre a todo el mundo que comienza un canal ¿No? Tú empiezas a subir vídeos Empiezas a currártelo por así decirlo Que si edito el vídeo Que si tardo 8 horas en subirlo Que si lo publico Y es lo que pasa ¿No? Que tú subes el vídeo No lo ven No lo apoyan No tienes Pues por así decirlo No tienes público Y te desanimas Y es lo que le ocurre a todo el mundo en YouTube Ya sabéis que hay tantos canales Tantos vídeos Que se publican a todas horas Pasan dos horas y hay tropecientos vídeos más en la red Y es muy difícil Darse a conocer Tener como una base Para que la gente ya vaya entrando a tu canal E ir conociéndote Y es muy difícil Por eso Lo más importante a la hora de crearse un canal de YouTube Es nunca parar La verdad es que una vez Hace muchísimo tiempo Vi un vídeo de Luzu Que se llamaba El camino al éxito Que me motivó a continuar con el canal de YouTube Nunca hay que parar Ya sabéis que mañana será otro día Y que hoy has perdido un suscriptor Has ganado un suscriptor Solo tienes 20 visitas en un vídeo Pues bueno Por algo se empieza Ladrillo de ladrillo Se construye un castillo Como diría el hecho Y gracias a ese vídeo Pues me motivé A no dejar a crear YouTube Y decir Pues mira Voy a seguir Aquí Pim pam Pim pam Pim pam Poco a poco Y con el tiempo Pues va generando Pues un público base Gente que te quiere Gente que sabe que Estás implicado en el canal Y que da igual que no te vean Da igual que no crezcas Sino que la gente te va a seguir Porque le gusta Y no le importa Que no tengas suscriptores No importa que no seas famoso Sino que se lo pasas bien Con tus vídeos Así que bueno Simplemente por eso Si vas a hacer un canal de YouTube O si lo tenéis Y pensáis O habéis pensado Dejar el canal No lo sigáis Si de verdad queréis continuar Y crecer Porque es lo importante Es el trabajo del día a día Lo que marca la diferencia No es el talento Si no es el trabajo Lo que te va a hacer crecer En YouTube Tarde o temprano Así que bueno Este es un pequeño consejo No mío Sino del uso Que lo dan su vídeo De verdad Es un vídeo muy bueno Que te ayuda a motivarte O sea Estás desmotivado Te ves ese vídeo Y la verdad que te cambia el día Te alegra Te motiva Dices Tío voy a hacer esto Voy a ponerme a entrenar Voy a marcar un gol esta semana Con mi equipo de fútbol Cualquier cosa Ese vídeo Funciona para todo Porque es uno de los mejores vídeos Que he visto en YouTube Así que bueno Pasamos a la siguiente pregunta El señor Vale Carrasco Pregunta Hashtag Masi88k Masi que te motivó A ser youtuber Pues bueno A mí lo que me motivó Yo creo que Lo mismo que le ocurre A todo el mundo Que entras a ver un vídeo De algo que te gusta De GTA De Minecraft De FIFA De Pintalabios Da igual Entras a verlo Y te gusta Dices Es que es increíble Como una persona Sube algo Comenta algo Hace algo que le gusta Y la gente Le quiere Las mira Le apoya Es como decir Pues mira Yo voy a hacerlo Pando jugando a WSpliff Y digo Venga Mátalo tal Veo a Alex el Capo Matando al Weaver Venga Mátalo Pues yo también quiero Hacer eso Y que la gente me diga Vamos Masi Mata al dragón Craftéate una armadura de diamante La verdad que eso te motiva Dices yo también quiero sentir Lo que siente esa persona Haciendo lo que le gusta Yo quiero hacer lo mismo Quiero poder Vivir Pasármelo bien Tener apoyo De las personas De gente que me quiere Y la verdad que Bueno Yo creo que es el motivo Por el cual todo el mundo Comienza un canal Porque la verdad es que Mola tener Esa sensación De que subes algo Y la gente dice Me encantó Eres un pro Eres el mejor La verdad que eso Te hace sentirte Muchísimo mejor Así que bueno Este fue el motivo Por el cual creer El canal de Youtube Así que bueno Siguiente pregunta Jumorfin pregunta Hashtag Masi88k ¿Cuál es tu verdadero nombre? Pues bueno Ya sabéis que Yo soy Masi Pero mi verdadero nombre Es Luis ¿Cuál es mi apellido? Pues no lo voy a decir En este vídeo Pero tranquilos Porque más adelante Desvelaré mi verdadero yo David Gómez López Pregunta Hashtag Masi88k ¿Tienes hermanos? Pues sí En concreto Tengo una hermana Que tiene 15 años Y de hecho Grabé un vídeo con ella De Retando Ayuno De hecho Si buscáis también Arriba en Youtube Arriba en el buscador Retando Ayuno Jugando con mi hermana Tendréis el vídeo Jugando con mi hermana Que tiene 15 años Y sí Pues juegan Minecraft De vez en cuando Y bueno Quedó bastante guay el vídeo Así que Spam, spam Sevis Amante de osos Pregunta Hashtag Masi88k ¿Cómo te sentiste Cuando grabaste tu primer vídeo? Pues bueno Yo cuando terminé De grabar mi primer vídeo Pues no sentí nada ¿No? Pero es diferente Lo que sientes Al terminar de grabarlo A cuando lo ves Yo veo ahora mismo Mi primer vídeo Y me noto como mucho más tímido Por así decirlo Ya sabes que Hay que ser muy extrovertido Con las palabras y tal Y yo no vivo solo en mi casa ¿No? Entonces pues no puedo decir Ah mate a un creeper Tal Es como que te da corte Al principio te da corte Eres mucho más tímido En plan Ay quite un bloque de madera Pongo cuatro de piedra Etcétera Eres como mucho más normal Mucho más seco Más tímido Y bueno Y bueno Te sientes un poco raro Porque es como que Estás hablando para nadie Estás hablando para ti solo Y yo que sé Tu hermana te ve O tu hermano te ve Tu tío que viene aquí Y te ve Hablando solo Y dices ¿Pero qué estás haciendo hijo mío? ¿Qué estás haciendo hablando tú solo? Mamá es que estoy grabando un vídeo ¿Y tú desde cuando grabas vídeos? Pues eso es lo que suele ocurrir Cuando empiezas a grabar en Youtube Hasta que te acostumbras Y simplemente La costumbre es que no la tienes Y por eso es muy difícil Pues comenzar A tener el hábito De comentar un vídeo De saber Qué decir en todo momento Porque estabas hablando A un montón de personas Que no la tienes ahora mismo delante Pero que después Iban a estar viendo el vídeo La verdad que es una sensación Un poco rara Al principio te encuentras Como diciendo ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy hablándole a nadie? ¿No? Pero luego ya te das cuenta De que mola MarlonPvp pregunta Hashtag Masi88k ¿Cómo conociste Minecraft? Like para que Masi lo vea Pues sí Vi tu comentario ¿Cómo conocí en Minecraft? Pues un amigo mío Me dijo Oye Masi Mira este juego Que acabo de encontrar Y me pasó un post de Taringa Y era Minecraft Y miro las fotos Y digo Pero tío Si esto es un juego de cubos Mira que gráficos de caca O sea Está todo pixelado Esto no mola Y mi amigo insistiéndome En que jugar Tío vamos a jugar a esto Métete al Hamachi Vamos a crear una partida Ya verás como mola Yo siéndole que no Que este juego no me va a gustar Total que al final No sé cómo Me acabé descargando El dichoso juego Pirata como no Porque primero quería probarlo Y me lo instalé Y jugamos ¿Y qué pasó? Que el primer día Estuvimos jugando Hasta las 3 de la mañana Al servidor Que teníamos una partida De Minecraft O sea ¿Cómo lo conocí? Pues por un amigo Y nunca pensé Que me iba a enganchar tanto O sea Yo creo que es lo que le ocurre A todo el mundo también Que ves el Minecraft Por primera vez Y dices Pero este juego Está todo pixelado Son cubos ¿Cómo te van a gustar los cubos? Pero luego es Una sensación de amplitud De libertad Por así decirlo En el mundo Que puedas hacer lo que quieras Que te haces una piscina Te haces una casa de piedra Matas a un creeper Encuentras un cubito En Minecraft O sea Pueden ser tantas cosas Que al final el juego Te engancha Así que bueno Así conocí Minecraft Y mira Desde por aquel entonces No había ni barrita de comida Ni se podía correr Creo que era la Beta 1.7 No me acuerdo Era cuando habían puesto Las calabazas La versión de Halloween Y era todo súper diferente A como es ahora Y estoy muy orgulloso De haber conocido Ese juego tan temprano Y haberlo conocido Cuando no era tan famoso Porque la verdad Que ahora es una brutalidad Los millones de jugadores Que hay Es uno de los juegos Más famosos Que hay ahora mismo Más que el GTA O sea Es una brutalidad En Minecraft Y me encanta el juego De Giovas HD Pregunta ¿Por qué te pusiste Esa skin en Minecraft? Hashtag Más 88k Bueno Esa skin en Minecraft Me la puse Porque Estaba buscando skin ¿No? Me compré la cuenta Del Minecraft Digo Me tengo que poner una skin Entonces empecé a buscar Por página y tal Y encontré Lo que sería Mi skin actualmente Pero en rojo Y un poquito diferente Digo Mira esta me gusta Pero como me encanta El amarillo Pues voy a cambiarlo De rojo a amarillo Así que bueno Lo dite un poquito Y quedó lo que es Mi skin ahora ¿Por qué me la puse? Pues porque quería tener Algo único No quería tener skin Ni de Goku Ni de Gogeta Ni de Messi Ni de Cristiano Ronaldo De nada Quería tener una skin Única Que me identificara Como jugador de Minecraft Que fuera algo Que no hubiera repetido Por cualquier otro servidor Ni de Pikachu De nada O sea Simplemente mi skin Es única Bueno Ahora hay mucha gente Que la tiene Pero en su momento Era una skin Que solo tenía yo Y por eso me la hice No sé lo que es Pero me gusta Lu Lu Asi Gameplays Pregunta Masi ¿Te gusta algún anime En especial? Bueno yo creo que ya Todo el mundo sabe Que me encanta el anime De Mirai Nikki Es ese en el que sale Gasai Yuno Ya sabéis derretando Yuno a la chica Del pelo rosa Y bueno es curioso Porque fue el primer anime Que me vi así en plan serio Cuando yo en plan serio Es hace poco tiempo Subtitulado en español Sonido en japonés Y la verdad es que Yo no sé que hacía Con mi vida Sin ver anime En todo este tiempo A ver es normal No todo el mundo ha visto Que si Dragon Ball Dora y Monshin-chan Pero digo Cuando digo para mi Ver anime Es verlo así Subtitulado Que lo ves en plan Cuando te gusta No cuando lo ponen en la tele Y ese fue el primero Que me vi La verdad que lloré Con el final Me gustó mucho la historia Y por eso Por ser el primero que me vi Es de mis favoritos También hay otro Que me encantó mucho Que lo vi hace poco Me lo recomendó un amigo Y se llama Code Geass Y es de esos animes Que empiezas a verlos Y dices Es que no me llama mucho La atención No me identifico Con ninguno de los personajes Es medio aburrido Pero luego al final Pues digo Mira voy a seguir viéndolo Y así a ver si me lo acabo Y por lo menos Si es una caca Pues digo que es una caca Porque me lo terminé de ver No porque lo dejé a la mitad Y al final Terminé de ver Las dos temporadas Y acabé Super 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 fan De todos los personajes Fue una historia brutal Para mi A la par con Mirai Nikki Son mis dos animes favoritos Mirai Nikki Y Code Geass AlejoPlayer Minecraft and more Dice Hola Masi ¿Cuál era tu serie favorita En la infancia? Pues bueno Yo siempre he sido Un poco rebelde Y es que Cuando estaba en el colegio Estaba la fiebre de Pokémon No todo el mundo Veía Pokémon Que si los tazos de Pokémon Que si te cambiabas cartas Que si el juego de la Game Boy Y yo en cambio Era un rebelde Y me encantaba Digimon De verdad De pequeño Me encantaba Digimon Mi madre me lo grababa Porque lo daban Cuando yo estaba en el colegio Me lo grababa En una cinta De VHS Y cuando llegaba a mi casa Me ponía la comida Y me ponía la cinta Con el programa O el episodio grabado En cuestión Y la verdad que era El único de mi clase Que le gustaba Digimon Imagínate tú Mi cara Con 7 añitos En clase Y diciendo Viva Tai Viva Gumon Y todos Viva Pikachu La verdad que era un poquito De bullying Pero bueno Yo siempre he sido Muy muy Por así decirlo Muy raro Para los gustos También tengo mucha personalidad En eso de Que me gusta tal cosa Yo digo que mis amigos Que tengo aquí Casi ninguno Le gusta el Minecraft Solo le gusta Pues lo típico Le gusta el fútbol Le gusta la música Salir de fiesta por ahí Y yo siempre he sido En plan rarito Pero no sé Cosas que me gustan Me gusta ser así En plan friki Pero si es lo que me gusta ¿Por qué cambiarlo? También tenéis que ser Muy orgulloso De lo que soy Tener personalidad Si eres friki Pues eres friki Porque es lo que te gusta Si te gusta Jugar al baloncesto Y eres una chica O te gusta jugar al fútbol Y eres una chica Eso no pasa nada Es lo que te gusta Haz lo que te gusta Así que bueno Este era mi gusto Era un poco raro Pero ya sabéis que Bueno así soy yo ¿No? Geogamer GTX Dice ¿Por qué te llamas Masi? Saludos desde Argentina Primero un saludo Para todos los argentinos Y segundo ¿Por qué te llamas Masi? Pues bien La historia de mi nick Viene de que Mis dos tíos Por parte de madre Los dos hermanos De mi madre Jugaban mucho A temas de consolas Y ordenador O sea Han sido muy friki O sea Yo soy como Una copia de mis tíos ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurría? Que Tenían niks ¿No? Un tío mío se llamaba Mansi Y el otro se llamaba Dex Sus niks ¿No? Entonces un día digo Yo también quiero un nick Tendría 10 años o así ¿No? Yo también quiero un nick Pues cojo el nick De mi tío Y del de mi otro tío Y me los fusiono Entonces de Mansi Y dex salió Masi Así que bueno Ese es el porqué De mi nombre También puede ser Massimiliano Pero no tiene nada que ver Es un significado Puramente familiar TheWinBlockPR Pregunta Hola Massi ¿Cuál es tu videojuego favorito Aparte de Minecraft? Un saludo Pues bueno Mi videojuego preferido Sin duda alguna Y al cual le he echado más horas Es GTA San Andreas Y es que yo desde los 10 años Ya era muy fan de la saga GTA Y es que jugué tanto al GTA 3 Como al GTA Vice City Que fueron los dos primeros juegos Que salieron para la Play 2 Y diréis Pero Massi ¿Qué hacías con 10 años? En plan ¡Tatatatata! ¡Muere vieja! No Es que yo no hacía eso en el GTA Era muy curioso Porque yo solo jugué al GTA Para conducir por la ciudad Para hacer los saltos Por las rampas Y para hacer las carreras Entonces yo hacía esa parte Y mis tíos me ayudaban Con las misiones del modo historia Entonces ¿Qué ocurrió? Que un día fui a casa de mi abuela A comer Y por acá entonces Mi tío vivía con mi abuela Entonces me vio y me dijo Oye Luis Mira el nuevo juego que tengo Para la Play 2 Fui a su cuarto Me senté en el sofá Cogí el mando de la Play Y me puso el juego Y empecé a ver Ya sabéis el logo de esto De Rockstar Rockstar amarillo Luego Rockstar azul Y diciendo Pero este juego Este juego O sea Los logos los conozco Pero el juego no Que es un juego nuevo de GTA Y el Betel GTA San Andreas Digo ¡Qué guapo un nuevo juego de GTA! Y desde por aquel entonces Nos metimos un montón de horas de juego Tanto mis tíos como yo Haciendo todas las misiones Nos completamos el juego Y es que ese juego Era una pasada Porque era El mapa Era el triple de grande Que el GTA Vice City O el GTA 3 O sea Que si ibas en avioneta Que si con un bazooka Estabías bajo un tanque Que si te ibas a una pizzería a comer Que si ibas al gimnasio Y te ponías todo cuadrado O sea Era una brutalidad de juego Incluso ahora mismo Veo un vídeo del GTA San Andreas Y me entra una nostalgia Increíble Porque le eché tantas horas Que es que Me encanta La banda sonora Tengo Comprados los CDs De la banda sonora Tengo La guía oficial Que está ahí debajo Del GTA San Andreas O sea Soy super fan de la saga GTA Incluso más adelante ahora Cuando salga para PC Subiré GTA V En el canal Pues bueno Vamos ya con la última pregunta De este especial 88 mil platanitos De este blog De preguntas y respuestas Y ha sido enviada Por el Dr. Chebek HD Que dice ¿De qué es esa bandera roja y blanca Detrás tuyo? ¿Qué significa? Pues bueno Esto que veis aquí detrás Son los colores De mi equipo de fútbol El Atlético de Madrid Es un equipo de fútbol De la Liga Española Es el vigente campeón de Liga Ya sabéis que En la Liga Española En la Liga BBVA Participan por ejemplo El Real Madrid El Barcelona El Valencia-Villarreal El Sevilla Etcétera Etcétera Y el Atlético de Madrid Entonces desde pequeñito Siempre he sido de este equipo ¿Por qué? Porque mi padre Es del Atlético de Madrid Y claro Desde pequeño Pues yo ya Tenía camisetas Atlético de Madrid Que si el peluche Que si el forro de El forro de la cama Que está aquí detrás Que es del Atlético de Madrid O sea Soy súper fan del Atlético de Madrid Y bueno Ahora está pasando por un buen momento Ya como os dije antes Es campeón de Liga Es el vigente campeón de Liga Pero es muy gracioso Porque hasta hace un par de años El Atlético de Madrid Era un equipo muy malo Entonces ¿Qué pasaba? Que cuando estaba en el colegio Todo el mundo Pues eso Desde Real Madrid Desde el Barcelona Etcétera, etcétera, etcétera Y yo era del Atleti Y claro Los del Atlético de Madrid Pues siempre perdían Siempre iban a mitad de tabla Nunca ganaban Y era como en plan Me gusta el equipo No porque gane Porque es mi equipo Y claro Ahora estoy súper orgulloso De ser de este equipo Porque ahora gana Pero es lo que yo os digo Hay que querer de las cosas Porque te gustan No porque ganas Si te gusta el Real Madrid Porque ganas Y luego cuando pierdes Ya no te gusta Pues no eres un verdadero fan Es por ejemplo Lo que te podría pasar Con cualquier otro deportista Con Fernando Alonso Por ejemplo Fernando Alonso Piloto español de Fórmula 1 Me gusta Me encanta Fernando Alonso Y me gusta tanto Como cuando gana una carrera Como cuando queda último Eso no va a cambiar Que me gusta o no Me gusta la persona Me gusta lo que ha hecho Y eso no tiene que cambiar Que gana un partido Pues lo ganó Que pierda un partido Pues lo perdió Que Cristiano mete un hat-trick Pues me encanta Cristiano Que no mete un gol Pues no voy a decir Cristiano ya no te quiero Yo soy un fan fiel De Atlético de Madrid Soy un gran seguidor Y me considero Colchonero de corazón Pues bueno Hasta aquí llegó el especial 88.000 platanitos Este vlog de preguntas y respuestas Espero que os guste muchísimo Apóyelo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta aquí los platanitos Adiós